obviamente del resultado ante Millonarios, la eliminación o la pérdida, mejor dicho porque aquí no hay eliminación, esto fue pérdida de la posibilidad del título en la Superliga, que si bien no es un torneo o un campeonato que tenga un gran peso histórico, pues indudablemente que marca la prevalencia del, comillas, mejor equipo del 2023, aunque a la larga pues dos partidos no son suficientes para establecer eso, si miramos la reclasificación pues obviamente le correspondería a Millonarios por todo lo que hizo en el campeonato pasado durante el periplo de enero a diciembre, si se quiere llamar así, pero bueno, en todo caso sin ser el gran rótulo para el equipo que lo gane, evidentemente coloquen una balanza muchas circunstancias y queremos que Arturo Reyes está hoy recibiendo el peso de muchas, pero muchas críticas, inclusive nosotros anoche, anoche si pudimos después del partido entregar también nuestro concepto y también hicimos nuestros cuestionamientos al técnico Arturo Reyes que yo decía o dije, tampoco se debe pasar del cielo al infierno en cuestión de uno o dos partidos, porque básicamente pues la Superliga se pierde en Bogotá, en Barranquilla se ganó el partido pero no se pudo sostener el resultado en el campín, y tampoco pues hay que entrar a moler a críticas y a latigazos verbales al técnico Arturo Reyes, porque creo que se equivocó en algunas cosas, pero bueno, esto es de compañías, esto es de jugadores en el campo, técnico en el banco, y en ambos casos pues creemos que hubo deficiencias, ya vamos a hablar de ese tema, antes lo queremos invitar como siempre a que se suscriban a nuestro canal, a que estén con nosotros ahí permanentemente ligados a esta familia de Quit Sports que ya está cerca a los primeros 60 mil integrantes, vamos encaminados hacia gracias al respaldo de todos ustedes, usted que puede acompañarnos también a través de nuestras redes sociales, nuestras plataformas digitales, estamos creciendo en este 2024, tal como lo anunciamos, y estamos proyectados también a otros frentes, además del canal de YouTube, en el cual hemos crecido en este año y seis meses, creo que es la cuenta de actividad al frente de este proyecto comunicativo. Una de las críticas más acérrimas, o mejor dicho, la crítica más fuerte, más ácida, más frontal contra Arturo Reyes, ha sido la de Iván René Valenciano, en una declaración post partido, entregada en el espacio del doctor Barreto, Edgardo Barreto, el programa Todos Juegan, Valenciano inclusive, de ahí surgió como comentarista, y ha entregado esta declaración, que creo que es digna de escuchar, para que ustedes saquen sus propias conclusiones, en torno a los cuestionamientos del bombardero, ¿cuánta razón tiene Iván René? ¿Está totalmente acertado en lo que dice? Escuchémoslo. Hoy yo creo que Junior no hizo lo que tenía que hacer, y toda esta responsabilidad se la ha hecho al entrenador, toda la culpa se la ha hecho al entrenador, más allá de que hoy no hubiera tenido un momento bueno Víctor Cantillo, no hubiera tenido un momento Omer, Marcos Pérez tampoco jugó muy bien, Chará se comió el gol. Así hubiera arrancado Vaca desde el minuto uno, no iba a ser la diferencia, porque Junior fue un equipo temeroso, fue un equipo mediocre, mezquino desde el fútbol, entonces no podemos echarle la culpa hoy y decir, no, es que el planteamiento de Arturo Reyes, o que Vaca no jugó, o que no entró Cariaco, o que jugó 4-3-2, para mí es un número de teléfono, yo creo que lo más importante es cómo ejecuta las cosas. Pero Iván, tú primero señalas a Arturo como gran culpable, y después me dices que son los que ejecutan los culpables. No, 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 el entrenador es el que ejecuta, el entrenador dice, vamos a jugar presionando arriba, cada vez que la pelota salga presionamos arriba, pero cuando el entrenador te dice de 3 cuartos de cancha hacia atrás y paramos la línea de 4 en la parte defensiva, en el borde de la línea del área grande, pues es culpa del entrenador, no es culpa de más nadie, o usted me va a decir a mí que Víctor Cantillo no sabe jugar, o no tiene de todo para llegar al área. Iván, pero en esa misma línea, y también lo que hablábamos antes, ¿quién fracasa entonces? ¿El profe como el que ejecuta, o los jugadores quienes son los que cumplen la misión? ¿Usted le cumple a quién? ¿A su patrón o usted hace lo que usted quiere? Yo le cumplo a mi patrón. Es correcto, el jugador le cumple al entrenador, lo que el entrenador le pide tú tienes que ejecutarlo de esa manera. Cada jugador tiene una determinación o tiene una responsabilidad que tiene que hacer, tiene deberes, pero también tiene obligaciones. O sea, yo creo que... O sea, Iván René, con todo respeto, que si hay que hablar de fracaso, ¿aquí quien libera el fracaso es Arturo Reyes? Para mí sí, dígame usted en qué momento Junior buscó el partido. Sí, lo vas ganando uno a cero, y es cuando uno piensa con un resultado mediocre. Cuando uno piensa... Ahorita hablaba... Ni aún ganando uno a cero lo buscamos mucho. No, ahorita hablaba en un programa de radio y me dijo alguien, decía... Yo creo que el error estuvo en que Junior no marcó la diferencia de local. Vea, si Junior le hace tres goles a Millonario, hoy pierde cinco a cero. Si Junior le hubiera hecho tres goles a Millonario en Barranquilla, hoy perdía cinco a cero. ¿Por qué? Porque la mentalidad es esa del entrenador. Tres a cero, vamos a resguardarnos, a cuidar el resultado, y te relajas. Y te terminan metiéndote el tres a uno, el tres a dos, el tres a tres, y te pasan por encima. Entonces, si pasó con el uno a cero y no supo controlar, no fue a buscar el partido, lo vino a buscar. Cuando iba perdiendo dos a cero fue que vino a buscar el partido, pero nunca tuvo la intención de ampliar la diferencia estando de visitante. Yo creo que hoy el principal error es que tú no sabes a qué juega Junior. No sabes en el sentido de si Junior juega de local de una manera y de visitante juega de otra. No tiene una idea clara de cómo jugar de visitante y de local. Tú no puedes cambiar porque el fútbol es igual en Barranquilla que en Bogotá, que en Medellín, que en Pereira, que en Cali, que en Brasil, que en Argentina. Vas a jugar a lo mismo. No cambies si con ese módulo táctico que tú siempre has pasado o con ese juego que has predominado en ti y que te ha hecho llevar y conseguir cosas como el título o conseguir resultados importantes. Tienes una nómina para jugar, para proponer, para competir. Hombre, si eres mejor que yo y me ganas en el fútbol, hombre, bienvenido sea, me ganaste jugando fútbol. Pero no seas mediocre, no seas marrullero, no seas ese tipo de entrenador que tiene la nevera llena y yo hoy tengo que jugar de esta manera, a defenderme y a no proponer. Ahora todos dirán y dicen, ah, ah, ¿por qué no eres el entrenador tú de junior? No, no, yo no soy el entrenador de junior. Veo o analizo desde afuera la nómina que tiene junior y la propuesta que tiene junior. Voy a repetir lo que dije una vez y tuve la posibilidad de llamar a Arturo Reyes y felicitarlo por el título y todo, decirle te felicito. Ah, pero me diste palo que no sé qué. Y claro, te voy a dar palo cada vez que te equivoques. O sea, porque esto es fútbol. Y como entrenador, sí, vas a cometer errores, pero no cometas errores en una nómina como la que tiene junior, que tiene jugadores para proponer, que tú los tienes en el día a día, que tú sabes que si tú proponiendo de local, de visitante, pierdes jugando bien al fútbol. Creo que el doctor Barreto me lo dijo en un programa que tuvimos. ¿Se acuerda que me preguntó? Ah, y si perdemos jugando bien al fútbol, ¿qué hacemos? Le dije, listo, perdiste jugando bien al fútbol. Vas a ganar mucho más que lo que vas a perder. Pero tienes una idea, tienes una propuesta. No la cambien, no la modifiquen. Entonces, ¿esto es un testarazo? Sí, puede ser un testarazo o devolverlo a nuestra realidad. No, no. Pensar, Arturo, ya he conseguido un título. ¿Ya qué tengo que perder? Ya voy a buscar un equipo que sea propositivo, de local y de visitante. Cuando tú te conviccionas a que tienes que sacar resultados y los resultados son los que a ti te dan o te dejan en un cargo y te mantienen en un cargo, estamos equivocados. Porque eso sería ser un entrenador de estómago. Bueno, la consideración de Iván Valenciano está sustentada por el concepto que uno tiene hacia un goleador del fútbol colombiano, jugador histórico del junior. Es un referente como tal en el concepto, pues ha tenido algunas diferencias serias a veces marcadas por la parte subjetiva. Y no vale la pena tener al caso tampoco hechos que se registraron o conceptos que se entregaron en el pasado por parte del bombardero. Bueno, simplemente pues en esta oportunidad creo que coincido en varios puntos de vista sobre el tema del planteamiento de la propuesta como tal, porque considero al igual que Iván René, seguramente lo piensa que el junior no solamente debe ser el equipo campeón del fútbol colombiano, sino también parecerlo. Jugar como campeón, jugar con jerarquía, con seguridad, con agresividad, de acuerdo como lo plantea su nómina, pero evidentemente eso frente a millonarios no se pudo cumplir. En aspectos también, por ejemplo, a la idea de juego, pues yo creo que el fútbol es flexible. El fútbol no es una camisa de fuerza ni es una máquina rígida. El fútbol se acomoda de acuerdo a las circunstancias y tú puedes cambiar tu módulo dependiendo de qué necesidades quieras tener y qué objetivos quieras conseguir. El hecho de convertirse en un técnico que trabaja por el hambre, a los técnicos no sostienen los resultados. Vea, le garantizo que si el partido termina por la definición de penaltis a favor de junior o si simplemente hubiese sacado el resultado estricto, pues hoy no se estuviera diciendo nada distinto a que el equipo es el campeón del fútbol colombiano, porque las victorias tapan toda clase de defectos. En lo que sí no creo, pues, además de lo que dice Iván René, es deslindar las responsabilidades del jugador, aunque en una parte pues habla justamente de las responsabilidades que tienen los jugadores. Así pues que creemos que está muy marcada la posición en torno al cuestionamiento que se le hace a Arturo Reyes sin decir ni mucho menos ni seguir con una con una capa y una espada a defender al técnico. El técnico se defiende solo y él sabe que tiene una misión que es clasificar este equipo a la ronda de octavos de la Copa Libertadores como mínimo y ser campeón de liga porque eso no lo dijo presencialmente. El señor fue a echar. Así que Arturo sabe a qué atenerse. Los jugadores en el campo no son marionetas que el técnico mueve a su antojo. Los jugadores tienen que ser resolutivos. El técnico es responsable, pero no culpable de lo que pasa en el campo. En eso también estamos de acuerdo. Y sobre todo, pues, el hecho de la propuesta como tal en el crecimiento que tiene Junior. Evidentemente, el corto tiempo que tienen jugadores como Cantillo y como Echará, la diferencia se marca en la falta de ritmo competitivo de ambos. Creo que lo de Cantillo, lo que ha jugado hasta el momento con Junior, tanto en liga como en Superliga, equivale a la mitad. Escuchen esto. El tiempo jugado por Cantillo en este regreso con el equipo, con el tiburón, equivale a la mitad de lo que jugó el año pasado con el Corinthians de Brasil. Ustedes ahí pueden también entender que hay un desbalance en cuanto a su capacidad en el ritmo competitivo, porque no está a punto ni a tono físicamente, al igual que ocurre con lo de Echará. Ahora, también hay que reconocer que es responsabilidad del técnico incluirlo en esta serie de partidos. Pero, y si no lo hubiese hecho, la jauría que tuviera encima Arturo Reyes sería bien brava, porque le dirían ¿por qué no estás utilizando a los grandes refuerzos que te trajeron los señores Char? Es una cuestión de doble vía, como decíamos anoche en el postpartido. Escuchemos una parte más de Valenciano, pero este espacio lo queremos también acompañar con la marca que está revolucionando el mercado del deporte en el Caribe colombiano y en todo el país, y es la marca Sportic. Balones e implementos deportivos fabricados con tecnología que gira. Tecnología que gira, eso es balones Sportic. Igualmente los invito, amigos de Quit Sports, para que visiten la gran feria escolar de Cachas Realos Marinillos, calle 30, esquina de la 41, para que surta su lista de útiles escolares de vuelta a casa. Aquí está otro apartado sobre el tema Víctor Cantillo, lo que considera valenciano, que puede pasar con Junior en la Copa Libertadores de América. Y voy a ser, tal vez, irrespetuoso. Hombre, yo no sé si el Víctor Cantillo que trajeron es el Víctor Cantillo que se fue, porque Víctor Cantillo juega para los costados, juega para los lados, para los lados, para los lados. No profundiza. Pases cortos. Pases intrascendentes. Así juego yo. Igual que mostró el porque era suplente en Brasil. Y jugaba Rossi. No, no, se lo acabo de decir al hijo mío, le digo, por eso era suplente en Brasil. Es que lo pensamos todos. Eso sirve cuando vas 3-0 ganando y estás de visitante y tienes que enfriar el partido. Lo mejor que tenía que pensar, Iván, que no tenemos las herramientas que yo creía que teníamos entonces para enfrentar una Copa Libertadores. Yo estaba contento que hoy en día tenemos herramientas y me parece que... Cuando hemos tenido las herramientas para competir, siempre hemos pensado lo mismo. Yo no lo veo, si me pregunta a mí, no, no lo veo como para competir. Por lo que has visto hoy, en estos días, en estos juegos. No, por lo que vi hoy en este juego, que es a nivel local. Es a nivel local, me imagino con un viaje de 4 horas, de 5 horas, no sé, a Brasil. Con una pedida de pasaporte. Sí, a Brasil, a Argentina, no sé, saliendo del país, cuál va a ser tu propuesta. Si es de local y la propuesta tuya es defenderte, me imagino que si de local juegas en Copa con Mebol Libertadores e intentas proponer y todo y sacas un resultado del 1-0 y vas a Brasil o vas de visitante a otra parte y te encierras atrás y terminas perdiendo 2-0, creo que no vas a hacer absolutamente nada. Yo creo que va en la mentalidad que tenga el entrenador. Vuelvo y repito lo mismo, valga la redundancia de las cosas. O sea, a veces, cuando nosotros nos conformamos y creemos que tenemos una chance más y la chance más es, no, tranquilo, que la liga no da chance, la liga no da tiempo. Puedo entrar de octavo y puedo salir campeón porque me da chance ponerme las pilas en los últimos partidos y termino clasificando a los ocho. Puede pasar porque nuestra liga es mediocre y así es. Eso no es nada para esconder. Pero yo creo que hoy la prioridad de Junior debería ser en el ámbito internacional competir de buena manera, plantarse, ir. Si perdió, hombre, perdí jugando a lo que yo quiero, jugando al fútbol, buscando el partido. Nos ganaron porque nos superaron futbolísticamente, porque nos superaron en todos sentidos. Si nos eliminan, mire, ya perdimos esta final que usted lo acaba de decir, son 6-7, pero es un título. Y volvemos a lo mismo. Si quedamos eliminados, la gente piensa y dice, no, vamos por el tercer puesto por la Sudamericana. Y si no vamos a la Sudamericana, vamos por el título número 11. Esos son los hinchas del Junior, los conformistas. Los perdedores. Los hinchas del Junior, sí. No, no, vamos por la 11. Y salimos y festejamos y le tiramos puy y montamos nieve y todas las cosas. Porque un periodista dijo que va a ser campeón, ni que caiga nieve en Barranquilla va a ser campeón, por poner un ejemplo. Y entonces, sí, el perrateo, lo que usted quiera. Pero vamos a lo mismo internacionalmente. Volvemos y fracasamos y somos de los primeros en decir, no, no, vamos por la 11. Y nos conformamos con eso. Muy bien, amigos, la invitación, la invitación como siempre, para que se suscriban a Quit Sports, a que estén con nosotros ahí permanentemente vinculados. Usted se suscribe y de paso activa todas las notificaciones y así estará permanentemente enterado de lo que ocurra en el mundo del fútbol, en el mundo Junior. Usted puede también mostrar su apoyo en el Super Chat, en el Super Gracias, mostrando apoyo a Quit Sports en la caja de comentarios. Lo invitamos para que interactúe también con nosotros en nuestras redes sociales. Ya estamos muy, pero muy metidos también en el ambiente de Instagram, de Facebook, de X, de TikTok, en fin. Los esperamos también para que compartan con nosotros sus inquietudes a través de estas vías. Les enviamos un abrazo a todos. No olviden suscribirse y estar ahí atentos cuando la campana de las notificaciones se active por un contenido nuevo de Quit Sports. Hasta pronto. Quit Sports Quitos Challenge bros Plan 4 Plan 5 Plan 5 Plan